En Quesos Dinofosa elaboramos nuestros productos con leche cruda de oveja desde el año 1953. Nuestro compromiso social con el medio rural nos lleva a recoger diariamente la leche a nuestros ganaderos. Con esta leche de alta calidad producida por nuestras ovejas autóctonas en el Parque Natural a Ríos del Duero Reserva de la Biosfera elaboramos nuestros quesos. Nuestro queso semicurado, nuestro queso curado el abuelo calderero, la joya de la corona y nuestro queso curado el aceite. Vivamos nuestras piezas una a una y solo con el óptimo grado de maduración salen al mercado, con el sello Quesos Dinofosa, el sabor de una tradición. Podéis adquirirlos en cualquiera de nuestros puntos de venta o en nuestra tienda online.